Esto a la derecha es un terrocarpo que también se le indicó al señor Ricci, el decano, y al presidente y sus abogados, que deberían cortar porque eventualmente va a llegar a nuestra propiedad causando los mismos problemas. Ya mencionado, esto es una muestra más del Sagrado Corazón, como una institución que actúa con impunidad sin respeto a los derechos, al disfrute de la propiedad de los vecinos, y estos son los salones de clases desde los cuales yo los oigo gritando, como ya demostré previamente, en la sala de mi casa. Y colorín colorado, cuento acabado del Sagrado Corazón, enemigo de la comunidad. Hasta la próxima.